Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, nuevo video. O sea, el partido más importante de todos los Roots que jugué es este. Porque necesito sí o sí un triunfo. Un triunfo sí o sí. La verdad que peor que este Root no me va a poder ir. Un desastre. Mis puntos, los únicos puntos que tengo son regalados. No es solamente que no, no gano porque yo juego mal. No, soy un boludo. O sea, juego normal. Y encima no juego con la tensión, no juego con un montón de cosas, pero en este partido se puede revertir. Yo creo que ganando este partido y llegando a 9 puntos podemos imaginar a ver qué pasará entre el cruce de Chorley y Defe. Ojo que Chorley metiendo unos 9 puntos puede complicar absolutamente todo. Pero yo me quiero retirar de este Root ganando este partido que tengo por delante. Amigos, como vieron, compré a Nainggolan. Ustedes me lo pidieron. Compré a Leaf de Nainggolan. Y también compré a Leaf de Carlitos. Dos jugadores que suelo utilizar en el segundo tiempo. Carlitos, Koeman y Lukaku. Para poder nuevamente la energía y poder salir adelante. Vamos a mandar la invitación a Ernest. Recuerden que el partido contra Ernest lo tienen en la descripción del video. Vamos a salir a cancha. Vamos a ver cómo nos va. Y si tengo opi, pasar de ronda. Esa táctica, ese Bundo gan, ese triángulo, Eriksen, Lukaku, Amrabat, terrible. Vamos a tratar de dejar todo. Jugar inteligente, conseguir 3 puntos y después prender la vela. No soplar. No soplar. No soplar. No soplar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay Dios! Qué mal que estoy jugando hermano Qué mal que estoy jugando Mirá Me va a caber Me va a caber Me va a caber boludo Una muy aislada Muy 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 tontina Partido 4-4 Ernest 2-2 yo Muy parejo El que meta el gol Seguramente va a tener La mayor cantidad de chances de los dos Pero creo que el que gane este partido Va a ser el que clasifica Si esto termina así Clasificará Creo que Ernest Final Final ¡Ay ay ay! ¡Ay ay ay! ¡Vamos a meter a carlitos! ¡Carlitos! ¡Salvame! ¡Necesito que me salve carlitos! Vamos a meter a carlitos acá ¡Ahí! ¡Vamos a buscar el triunfo! ¡Si o si! ¡Bien arriba! ¡Ahí va! ¡Ay ay ay ay! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay coreano! ¡Bien! 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 Penal Raro Pero penal Rarísimo Pero penal No se que va a pasar con este partido No se si lo voy a ganar Estoy ganando por ahora No se si voy a pasar de ronda Pero quiero decir Que estoy muy disconforme Con como estoy jugando No me gusta No me gusta No me gusta Y este gol Me causa hasta un poquitito de vergüenza Estar ganando por esto Ni hablar si yo voy a pasar de ronda Con 6 puntos regalados Se ha perdido conexión con el rival Ernest ¿Se hizo mierda esto o que? ¿Que paso? A mi me puso Se perdió conexión con el rival Si No, no, a mi también A mi también Te mandame una foto No, no, no te creo El otro día con F me paso lo mismo La cagada es que fue Mirá Te la acabo de pegar en Skype Si Bueno, si 10 minutos tampoco dan para tanto Vamos a... Venga, quítame si quieres Que hacemos los 10 minutos Si Al minuto 10 cortamos O sea Te invítame y le damos Listo, loco Ahí te invito Música 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 La verdad es que uno no sabe qué hacer. Sinceramente no sé si voy a pasar de ronda. Ernest ya automáticamente con este triunfo no puede pasar. O pasa a Chorli o paso yo. Cualquiera sea el resultado, sinceramente me parece justo. Y voy a explicar por qué. He obtenido 6 puntos frente a Chorli. Que no los gané en cancha. Los gané por un error de Chorli. Por lo cual si llega a pasar el compañero Chorli, lo voy a felicitar. Y ojalá salga campeón algún compañero de zona. Gente, en realidad no veremos en la semana. Voy a estar tuiteando, subiendo algún video de un nuevo equipo. No lo sé o quizás no. Voy a tuitear si pasé o no pasé. Espero que les haya gustado. Estoy muy decepcionado con lo que jugué. No me gusta cómo estoy jugando. Tendré que buscarle la onda a todo esto y ver qué sucede. Nos vemos en el próximo video. Quizás, quizás pasamos ronda. Quizás no, no sé. Nos vemos después. Chau.